¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces, ¿entendiste? Voy a darles mi opinión acerca del debut de TXT, del video musical, del álbum de los chicos Vamos a platicar hoy sobre TXT Antes de comenzar con el video quiero que entiendan que esta es mi opinión personal No quiero que piensen que les estoy imponiendo mi opinión Tampoco quiero que piensen que le estoy tirando arena al grupo Ni tampoco que piensen que va a ser una opinión que voy a tener siempre Es la opinión meramente de este lanzamiento, posiblemente en una segunda canción De hecho dentro del álbum cambia mucho mi opinión Les recuerdo que se pueden suscribir picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse También pueden activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video Seguidme en todas mis redes sociales porque también por ahí les estoy compartiendo pues noticias de K-Pop y mucho más contenido Primero les voy a dar mi opinión acerca del video musical después del álbum porque son dos opiniones muy distintas Tuve que ver varias veces el video musical para poder hacer una opinión acerca de él Porque si les daba la primera impresión que me causó el video musical La primera, la primera, cuando lo vi la primera vez quizás muchos de los fans de TXT me iban a odiar A pesar de que lo vi como cuatro o cinco veces no me agradó del todo el video musical Y les voy a decir por qué Primero creo que a VHG ya le está gustando mucho hacer videos musicales solamente con pantalla verde Porque este video musical es eso, un video grabado en un foro Si, los efectos están muy chulos Son efectos muy difíciles de hacer en la animación, en la edición Me hubiera gustado que para el debut de TXT hubiera sido un video musical grabado en el exterior Es innegable no poder comparar a este grupo con BTS Porque si nos vamos al debut de BTS y el debut de TXT Vamos a encontrar dos cosas totalmente diferentes Desde el estilo hasta la estética en la que se grabó el video musical Para empezar, BTS debutó con un estilo muy agresivo, muy urbano, muy boy band del 2013 TXT debuta como un grupo de K-pop para adolescentes demasiado color Siento que a VHG le está gustando mucho esto de las pantallas verdes Porque DNA de BTS fue hecha con pantalla verde La mayoría del video musical fue hecho con efectos de pantalla verde Idol también fue un video que tiene demasiados efectos Pero esos dos videos musicales tenían una sobresaturación de colores Pero era agradable y a mi personalmente no me dio un ataque de epilepsia Pero este video musical era demasiado simple Pero a la vez también eran demasiados colores Y el hecho de que fuera pantalla verde no me agradó tanto Otra cosa de la que me pude dar cuenta en este video musical Es que el video fue grabado en un solo foro Dentro del K-pop existe el concepto de videos musicales grabados en cajas Y ese concepto le pertenece a SMJM Porque fue la primera agencia de K-pop que empezó a introducir este concepto Que era grabar todo en un solo set pero con diferentes escenarios Y básicamente esto fue lo que pasó con TXT Otra cosa que me pude dar cuenta en este video es que exageraron y abusaron demasiado de los AGOs O de los momentos cute de los integrantes Porque cada 30 segundos nos mostraban una pose de los integrantes Está bien que los integrantes poseen de una manera cute Pero no abusar tanto O sea porque cada 20 segundos veíamos una pose Y no es culpa de los integrantes Y no es culpa de la persona que planeó el video musical y de quien lo haya dirigido La historia que trató de contar el video musical si me gustó muchísimo Por eso es que me hubiera gustado ver más un video de exteriores Porque la historia que querían contar se prestaba para eso De hecho me han gustado más las presentaciones en vivo de TXT Que el propio video musical Porque me faltaba ver eso en el video La coreografía está muy chida, está muy poderosa Pero necesitaba más escenas de ellos bailando dentro del video musical Para que se balanceara bien la parte pozona La parte de la historia y de los fondos Y la parte de la coreografía Porque la parte de la coreografía como que la abandonaron mucho Y la coreografía está impresionante Lo pude ver en las presentaciones del grupo Y wow La canción Crown me gustó demasiado Pero no me gustó tanto como las demás canciones que vienen en el mini álbum Que son una joya Todo el mini álbum completo es una verdadera joya El álbum está bien distribuido Suena a pop, suena a K-pop Pero suena a algo muy, muy reciente Pero también suena al K-pop de la vieja escuela Pero también tiene balada, pero también tiene rap Que la parte del rap si me quedó a deber un poquito El encargado del rap que es el primer integrante que revelaron Más en Crown Creo que en Crown debieron haber dado muchísimo más en el rap Pero miren, me conformo, está bien Una de mis canciones favoritas del mini álbum fue Orzumer Siento que es una balada muy poderosa Siento que es una canción que Si bien no era una buena candidata para hacer el tema de promoción Si es un tema muy candidato para las promociones Es decir, promocionan Crown Y después promocionan Orzumer La verdad es que esa canción creo Es que no sé si fue mi más favorita Porque también hay otras que fueron mis más favoritas Luego está Cat and Dog Que creo que es la canción más urbana que tiene Y es la canción que más se apega al estilo de BTS Que oigan, esa es otra cosa que también me gustó de TXT Que no se apegara tanto al estilo de BTS Porque BTS ya tiene su estilo Y eso lo hace BTS Ahora queremos conocer el estilo de TXT Que lo haga ser TXT Como que a mí sí me gusta Delimitar bien que A pesar de que son de la misma agencia Una, no quiere decir que por ser de VHJJM A TXT le vaya a ir muy bien Y eso lo está demostrando Y está empezando a luchar por ellos mismos Que eso es algo que me agrada mucho En el pasado VHJJM Ha tenido otros grupos A pesar de que ya tenía a BTS Y tampoco le ha ido muy bien a esos grupos De hecho Glam se terminó desintegrando Porque fue un grupo pues que no le fue tan bien Dentro del K-Pop Creo que mi favorita del mini álbum fue Blue Orange Game O algo así se llama la canción Esa es una combinación entre algo muy urbano Muy pop Con un poquito de balada O sea, creo que ese es el estilo Que podría bien definir a TXT Si nos vamos Es muy parecida a Crown En cuanto a los sonidos que mezclaron En cuanto al concepto que quiere mostrar el grupo Y creo que ese es Es que si Ya pensándolo bien Crown y Blue Orange Gate Fueron mis dos favoritos Es que no Esperen porque estoy a punto de cambiar de opinión Crown fue mi favorita Creo que si Crown fue mi favorita Oigan, creo que pensándolo bien Crown si me gustó demasiado O sea, porque es la que más he escuchado del grupo Y ya hasta tengo como el tonito El pi 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 Si, creo que Crown fue mi favorita A pesar de que el video musical no me gustó nada Eso si El video musical Podrá estar muy chulo A muchos les podrá haber gustado Pero a mi siento que no Saben, me hubiera gustado ver un video musical Como Save Me Fire de BTS Es un buen ejemplo De un video grabado Dentro de un set Pero con la ilusión De haber sido grabado en el exterior Vamos a ver un segundo lanzamiento Porque el grupo ha dado indicios De que van a venir más sorpresas de ellos Así que seguramente vamos a estar viendo Un nuevo video musical De algunas de las canciones Que vienen dentro del mini álbum Si este video lo hubieran lanzado en el verano Hubiera sido perfecto Por otro lado Si ustedes han visto los videos anteriores Les he informado de que pues En Corea del Sur se dice Que no hubo tanta buena recepción Tal vez varias personas No entendieron bien esa nota No es que no haya sido famoso De hecho le fue muy bien Le fue muy bien en las ventas a TXT En cuanto a ventas semanales En cuanto a las posiciones En otras listas como Billboard Porque TXT si entró directamente a Billboard Le fue muy bien en Amazon Le fue muy bien en iTunes Pero en las listas de ventas diarias O sea en las que son en tiempo real En Corea del Sur Es ahí donde no le fue tan bien Y eso es muy importante Porque está marcando la tendencia De la popularidad del grupo Dentro de Corea del Sur No la del extranjero Las listas en el extranjero Son un añadido A las estadísticas de la agencia Porque las que importan primeramente Son las de Corea del Sur Porque es ahí Donde el grupo va a ser su plataforma Para poder salir al extranjero Si un grupo de K-Pop No tiene el apoyo del público coreano Es muy difícil que pueda salir al extranjero Pero su mercado principal Es Corea del Sur Porque es donde van a promocionar Por mayor tiempo Porque es donde son los programas musicales Porque es donde comienzan las giras de conciertos Porque es donde se forma El club de fans oficial del grupo Lo que si les puedo decir Es que a pesar de que el video musical A muchas personas No les haya gustado tanto Se convirtió en el video musical De un grupo de K-Pop Debutante En tener mayor número de reproducciones Dentro de sus primeras 24 horas Que superó Los 14 millones de reproducciones Que tenía Itzy Que apenas los había conseguido Ahora llegó TXT A ponerse su crown De el video musical más visto También otra cosa Que he leído demasiado En redes sociales Y en varias notas que hay No solo en Latinoamérica Sino también en Corea Es acerca de la apariencia De los chicos Y es que muchos dicen Que no están tan guapos Que no hay ningún visual A mi personalmente No es algo que me haya interesado Desde el primer momento Cuando veo un grupo La apariencia física De los integrantes No es algo que me llame la atención Lo primero que me interesa Es la música Y el estilo que traigan Y ya después digo Ah mira si están guapos Pero ya viéndolo bien Si hay visuales Y creo que uno de los visuales Es el que es mitad Que su papá Dicen que está La bomba También al primero de ellos Que presentaron Está guapísimo Yo no sé por qué dicen Que está bien guapo Ese niño O sea si está muy mono En Twitter Estaba leyendo varios comentarios De varios fans Que estaban diciendo Que ya en vivo Si se ven como medio raros Que fue puro Photoshop Lo que les hicieron En las imágenes de promoción Como te atreves Maldita Hay que recordar Que son adolescentes Y que tienen entre 14, 15, 16 años O sea no son como que ya De 20 años Y pues nada chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Mi opinión Y no se hayan molestado No se lo tomen tan personal Quiero dejarles nuevamente claro Que lo que no me gustó Fue el video musical Y la forma en la que se desarrolló No el debut El debut me encantó El álbum está muy bien hecho Es de calidad De Big Hit Entertainment Los integrantes También están muy monos Y tienen muy buenos talentos La coreografía Ni se diga Pero creo que Se merecían un mejor video musical Aquí abajo en los comentarios Ustedes déjenme su opinión Acerca del debut De TXT Y pues nada No olviden suscribirse Compartirlo Darle like Y Bye